Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Y nada, vamos con esta previa del derbi madrileño de mañana a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid. Bueno, es un derbi bastante calentito, de los más calientes de los últimos años, porque el del año pasado estuvo presidido por ese no pasillo que ya conocemos todos los medios aquí en España, gracias B4, Epprod por el follow, que calentaron sobre todo por el pasillo o el no pasillo ese derbi, pero el Madrid entonces no se jugaba tanto, bueno, no se jugaba nada de hecho, pero es que este derbi, por unas palabras sacadas de contexto de coque totalmente, y luego, bueno, algún comentario racista que ha sido por parte de personas que no representan al Atlético de Madrid, pues se ha liado una muy muy gorda, pero bueno, vamos a intentar centrarnos sobre todo también en el fútbol, en lo que puede ser ese Atlético de Madrid-Real Madrid, porque partida importante también, en cuanto a clasificación, el Atlético de Madrid está ahora a 5 puntos, luego lo veremos reflejado en pantalla, y hay que ganar sí o sí, también por las sensaciones, irte al parón ganando al Real Madrid, ganando un derbi, sería importantísimo para el ánimo tanto de la afición como de los jugadores. Sí, yo creo que el año pasado lo del pasillo, lo de 120 años de pasillo, dolió, y dolió bastante, y esta vez en unas declaraciones de coque, para mí totalmente sacadas de contexto, al final coque dice que cada uno puede celebrar los goles como él quiera, y obviamente si hay una celebración con un baile, pues la gente igual no reacciona bien, o es un gesto que no va a gustar, cosa que también comentó Kroos en el pasado, llamó estúpido a Griezmann y a Aubameyang, que eran gestos estúpidos, y no se comentó absolutamente nada, pero ahora como se busca criminalizar, tanto sea coque como al Atlético de Madrid, como a la afición, porque sí, a Vinicius le han salido a proteger un montón de gente, pero el club, el Atlético de Madrid, no ha salido a proteger a Coque, que en los últimos días, en las últimas horas, ha recibido un montonazo de insultos, al igual que la propia afición del Atlético de Madrid, por un gesto que no creo que lleve más polémica, pero en este momento siempre tiene que generar esa polémica, y otra vez el Atlético de Madrid es el perjudicado, pero creo que es un ambiente que le puede venir bien al Atlético de Madrid, al final la gente va a ir con muchísimas ganas al estadio, los jugadores deben de comerse el césped, si no lo hacen es que son de plastilina, así que un derbi que, bueno, creo que va a ser bastante animado, bastante caldeado, y creo que eso es bueno en un derbi, a todos nos gusta, así que vamos a ir a comentar un poco la previa de este Atlético de Madrid-Real Madrid. Pues vamos con ello. Y bueno, por primera vez en Liga, en estas previas de Liga de esta temporada, vamos a sacar ya la clasificación, porque bueno, ya son cinco los partidos que han jugado cada equipo, esta es la clasificación anterior al partido de hoy del Barça, que finalmente, bueno, está ganando, creo que sigue jugando ahora ante el Elche, adelantaría por puntos al Real Madrid, se pondría primero, pero el Madrid tiene que jugar mañana con el Atlético de Madrid ese derbi, el Madrid llega viéndolo ganando absolutamente todo, tanto en Liga como en Champions, como bueno, esa Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, 15 puntos, como digo, cinco victorias, 15 goles a favor, cinco goles en contra. El Atlético de Madrid, por su parte, es séptimo, aunque bueno, es totalmente circunstancial, porque al principio de Liga varían mucho las posiciones, con cinco partidos jugados, tres victorias, un empate, una derrota y diez puntos. Sí, un Atlético de Madrid que si consigue mañana la victoria, sería un golpe bastante fuerte, porque te metes otra vez en la Liga, en este apocalipsis o catástrofe, que según mucha gente es el comienzo del Atlético de Madrid en esta temporada, como que ya no hay nada que hacer, obviamente pues el equipo no está jugando bien, pero aquí lo ves, ganando mañana el Madrid, si lo consigues hacer, te pones a solo dos puntos del Madrid, te pones a tres del Barcelona y vuelves a estar en la lucha con un parón, que después del parón pues pueden cambiar las cosas, irte con la cabeza tranquila, pero claro, hay que ganar y no va a ser tarea fácil, porque de perder es lo mismo, al igual que es un partido que te puede meter, si pierdes mañana contra el Real Madrid, ocho puntos en la jornada seis, dices, cuidado que ya es mucha ventaja la que te sacan los equipos de arriba. Pues nada, vamos a ver cómo jugó el otro día el Real Madrid ante el Leipzig en Champions. Este es el último once del Madrid, es un once bastante parecido a lo que puede sacar mañana, ya sabéis, esa baja de Benzema, no ha entrado en la convocatoria. El otro día jugó Rodrigo como delantero, se especulaba mucho con que puede jugar Eden Hazard ante la baja de Benzema, pero parece que Rodrigo se ha ganado definitivamente el puesto y no va a variar mucho más de esto, porque bueno, va a entrar Kroos seguramente, en defensa habrá alguna variación, como vamos a ver en pantalla. Este es el once más probable, entraría Militao y Alaba de centrales, Mendy lateral izquierdo y Kroos, como he dicho, en el centro del campo, lo que parece, yo creo, el once de gala del Real Madrid, salvo por Benzema, que sería titularísimo en la delantera junto a Fede Valverde, que está en una progresión apoteósica, y Vinicius Junior, que también está siendo uno de los jugadores claves del Real Madrid esta temporada. Sí, a ver, yo creo que lo más llamativo es la baja de Benzema, que no ha entrado la convocatoria, al igual que Lucas Vázquez, debido a una rotura que sufrió el otro día, pues no va a poder estar. Y creo que el Madrid, sin duda, yo creo que el peligro viene por la banda de Vinicius, que luego hablaremos un poco también de la polémica, hemos hecho esa introducción, luego profundizaremos un poco, pero en lo futbolístico, al final, Vinicius es un jugador que está siendo decisivo para el Real Madrid, y que veremos cómo consigue cortar al jugador brasileño el Atlético de Madrid. A priori puede que jueguen tanto Felipe como Nahuel Molina en esa banda derecha, y Nahuel hemos visto que ha sufrido defensivamente, sobre todo en los primeros partidos con el Atlético de Madrid, y Felipe, pues depende cómo tenga el día, y es algo que tiene que cortar de raíz el Atlético de Madrid, porque el peligro va a ir sobre todo por esa banda izquierda, luego un centro del campo, que mezclas físico, mezclas buen toque de balón, Chomeny se ha adaptado muy bien al equipo, luego Modric, que con 37 años es una auténtica máquina, y también, de lo más llamativo, es esa presencia de Fede Valverde, un jugador totalmente nuevo, desde el final de temporada del año pasado, está muy bien, un jugador que está marcando goles, está asistiendo físicamente, es muy superior, y lo está haciendo realmente bien, la vuelta también de Militao, y veremos qué busca el Atlético de Madrid, porque puede que no juegue Morata, que busque más movilidad Simeone, con Correa y con Cuña, aparte de Joao Félix, y jugar un poco al espacio, con Mateo Escuña, y luego que Correa y Joao Félix sean los jugadores que un poco combinen por dentro, y busquen hacer daño tanto a Alaba y Militao, y el Madrid, a pesar de que a nivel de resultados está siendo un comienzo perfecto, a nivel de juego sí que ha dejado dudas, pero al final lo que importa en el fútbol es sacar los partidos adelante, y lo han conseguido hacer, pero no tiene esa seguridad defensiva, esa solidez que sí que tenía, por ejemplo, el año pasado. Totalmente, ya estamos acostumbrados prácticamente a un Madrid que aunque juegue mal, termina ganando los partidos por físico, por centros también al área en los últimos minutos, al final el Madrid termina ganando, así que esperemos que eso no se repita el día de mañana. Antes de ir con la pizarra del Atlético de Madrid, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita, para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo, aquí ya de padres e hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid, como por ejemplo estas previas, en la que también analizamos, por supuesto, lo que ha entrenado Simeone, que es esto, ya lo mostramos en el anterior episodio del informativo colchonero, y un once bastante llamativo comparado con las últimas jornadas, entraría Ángel Correa, como ha dicho antes Diego, también Cuña por Morata, esto es lo que ha probado y parece que será así, también llama la atención la no presencia de Marcos Llorente, y hay que decir que Oblak parece que va a jugar mañana, es decir, hoy ha entrenado, ayer no hubo entrenamiento, hubo día libre para todos, y bueno, entrenaron los que son duda, para intentar mejorar, y a ver si llegan al Derby, no parece que lleguen ni Savic, ni Jiménez, bueno, Reguilon ya está descartadísimo, y al final, parece que Oblak va a poder jugar, porque ha entrenado esta mañana, como digo, y bueno, si ha entrenado bien, y está con buenas sensaciones, jugará seguro. Sí, con Oblak, ayer las sensaciones eran bastante malas, pero bueno, hoy se habrá sentido mucho mejor, Simeone lo ha confirmado, que mañana estará Oblak, creo que es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid, tener a Jan Oblak bajo palos, y luego, pues vamos a ver estos cambios, que comentamos también el otro día en el informativo, la presencia de Saúl en el carril izquierdo, al final lo que creo que va a buscar Simeone, es parar un poco ese juego ofensivo, tanto de Fede Valverde por derecha, como de Vinicius por izquierda, y la presencia de Saúl, yo creo que es para aportar físico, para que se junte con Reinildo, y mejorar defensivamente, porque proyección ofensiva, pues Saúl, veremos la que te puede dar, pero creo que es un aspecto defensivo, el que prioriza para que juegue Saúl, en vez de Carrasco, y también un Carrasco, que hemos visto que los últimos partidos no está nada bien, Saúl, defensivamente, es lo que se le puede decir que ha hecho bien, porque lo demás no ha creado absolutamente nada de juego en el medio, y tampoco han sido sus partidos brillantes, pero al final a lo mejor buscas esa solidez en izquierda, y eso, se suma que Carrasco no está bien, luego destaca también esa presencia en el carril derecho de Nahuel Molina, porque podría ser que entrase Marcos Llorente como carrilero de derecho, porque siempre que juega ahí cumple, casi está jugando últimamente mejor como carrilero que como medio centro, y será Nahuel Molina, junto con un Felipe, que el otro día tuvo acciones de grandísimo nivel, pero tuvo esos fallos, aunque en general su actuación fue buena, y nosotros ya siempre lo decimos en el canal, que cuando está bien Felipe nos parece un buen central, y arriba un cambio un poco de sistema, un doble pivote con Dovbi Akoque, veremos si es posible que se hagan con el centro del campo, porque al final va a estar Chouameni, Kroos y Modric, y ahí hay bastante fútbol, aparte de muchísimo físico, pero eso lo hace para priorizar un poco, yo creo que el ataque saca un once bastante ofensivo, porque estamos hablando de un doble pivote, mete a Correa, que ayudará mucho a los del mediocampo, pero metes a Correa, yo a Félix y Cuña, y un sistema que hemos visto este año, sobre todo a partir del minuto 60, con la entrada de Cantuán Griezmann, y ya te digo, creo que buscas a Correa para ese juego por dentro, esa capacidad para darse la vuelta, tener jugadores rápidos, y también mejorar a yo a Félix, y un Cuña que también jugó en la vuelta, en esos últimos partidos finales, que fue contra el Real Madrid, fue el que generó el penalti para buscar balones al espacio, algo que Álvaro Morata, que ha trabajado muy bien en todo lo que lleva de temporada, ha aportado muchísimo trabajo, creo que en el aspecto de los desmarques al espacio y tal, no ha conseguido dar esa profundidad al equipo, estirar al equipo, y creo que Cuña lo puede hacer mañana bastante bien, si finalmente juega. Bueno, Sindio, ¿qué tal? Y sí, lo que comentas de Morata, lo dijimos el otro día también, ese hilo de Atlético Starts, recomendadísima la cuenta, en la que decía que Morata se alejaba bastante del área, y quedaba totalmente despoblado del área rival, quizá con eso, pues Simón está probando otra cosa, un Cuña que, bueno, quizá puede tener más recorrido, puede alargar mucho más al equipo, cuando el Atlético de Madrid esté en fase defensiva, un Correa que también lo puede ayudar mucho, yo creo que está en un buen momento, el argentino, cuando el otro día contra el Celta jugó un partido, y veremos a ver si tiene continuidad, un Joao Félix también, que va a acompañar a ambos, que creo que todavía no le ha marcado al Real Madrid, en todo lo que lleva en el Atlético de Madrid, y la entrada de Condovia a mí me parece muy, muy positiva, yo creo que debería ser titular, aunque no esté tan bien como el año pasado, yo creo que se nota su presencia, sobre todo si está acompañado de Koke, y lo que más me inquieta, quizá también estoy de acuerdo con Paul, es la banda derecha, con Nahuel Molina y Felipe, no tanto por Felipe, sino por Nahuel Molina, yo creo que ahí ante Vinicius Jr., el argentino puede sufrir bastante, ya ha sufrido contra equipos de menor nivel, y de menor categoría en anteriores jornadas, y quizá yo personalmente hubiera metido a Marcos Llorente, pero bueno, el que sabe es Simeone, el que está entrenando con ellos es Simeone, y también supongo que querrá buscar otra cosa diferente a Marcos Llorente. Sí, pero bueno, yo es con lo que ha probado, pero tampoco descartaría que mañana pudiésemos ver a Marcos Llorente como carrilero derecho, y yo lo comenté la semana pasada, que pensaba que iba a jugar Marcos Llorente, por lo que busca con Saúl en banda izquierda, al final Llorente cumple siempre, tiene un grandísimo físico, y al final estás hablando de que Mendy, Vinicius son jugadores muy rápidos, muy físicos, y a lo mejor puedes contrarrestar eso con otro jugador también muy físico, como es Marcos Llorente, así que a lo mejor vemos alguna sorpresa, y Simeone pues eso, se ha guardado esas cartas para mostrarlas a última hora. Sí, también a ver si seguimos viendo grandes partidos de Bitzel y de Reinilo, que quizá también es los dos mejores jugadores, los más regulares por parte del Atlético de Madrid, y también no tanto centrado en el partido de mañana por parte de un Atlético de Madrid-Real Madrid, sino también es histórico porque mañana Simeone superará a Luis Aragones como técnico del Atlético de Madrid con más partidos, y Koke igualará a Adelardo con 553 encuentros disputados, se convertirá en el jugador de la historia del Atlético con más partidos. Quizá se está hablando mucho más de toda la polémica con Koke, que de lo realmente importante para nosotros, para los atléticos, y es que vamos a ver historia mañana en directo. Sí, lo único que el problema ha sido este rollo de Vinicius, que lo ha empañado un poco, y no se está hablando todo lo que se tendría que hablar, porque al final es un dato histórico y algo complicadísimo de llegar, parecía difícil que alguien pudiese superar a Adelardo, pero mañana Koke igualará a Adelardo, y es auténtica historia, así que es cierto que antes era más difícil, porque los partidos que ha jugado Adelardo, estamos hablando que en sus años se jugaban 10-15 partidos menos por temporada, y tiene un mérito tremendo, pero es que lo de Koke, a mí lo que me hace mucha ilusión, que hemos visto crecer a Koke, se ha quedado siempre a pesar de tener muchísimas ofertas, sobre todo una principal fue el año de la Liga, aquella del Barcelona, que ofrecían un pastizal al Atlético de Madrid, a Koke también, y decidió quedarse, y mañana creo que puede ser un día muy especial, es un derbi, pero también tiene que ser una fiesta para celebrar lo que va a conseguir Koke, y también lo que va a conseguir Simeone, superando a Luis, creo que son dos cosas que mañana tiene que convertirse en una fiesta, y creo que el ambiente va a estar muy bien, porque veo muchas ganas, yo tengo muchísimas ganas del partido de mañana, es cierto que todo esto que ha salido, al igual que hablamos que ha empañado estas cosas, creo que va a hacer que la gente vaya con más ganas, y que sea un ambiente caldeado, ambiente de derbi, y que se vaya a dar absolutamente todo en la grada. Sí, yo también tengo la misma sensación, va a ser un día muy bonito, yo creo que en la grada, y se va a animar hasta el final, a pesar de que por ejemplo el otro día, se perdiese ante el Bayern Leverkusen, yo creo que eso ya está más o menos olvidado, quizá también tenemos esa tirita aún, pero es un derbi, ya con las pilas puestas ahí, en ese derbi del domingo, o sea de mañana, y yo creo que vamos a escuchar a Simeone ya en rueda de prensa, y con él, porque seguro le preguntarán por la polémica, pues podremos dar un poco nuestra opinión, de todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas, pero bueno, vamos primero con Simeone. Aquí lo tenemos, sí Indio, va a ser un infierno, ojalá sea un infierno, y que se salde con la victoria del Atlético de Madrid, así que aquí está Simeone, y vamos a escucharlo. Del Real Madrid, pedís la palabra, y os pasarán el micrófono para efectuar vuestras preguntas, ahí a la izquierda, Isaac, Marca, cuando quieras. Hola, Isaac Suárez de Marca, bueno, se ha montado una polémica un poco artificial, con el baile de Vinicius, en otro de los derbis, en el anterior, fue el tema del pasillo, otras veces, que si el Madrid quiere algún jugador vuestro, vosotros, como, os da un poco de pereza los derbis ya, o como os lo tomáis, os llega a motivar, os da igual. Yo me centro en lo que me ocupa, desde el lugar que tengo, que ser entrenador, y tratar de buscar caminos para hacer un gran partido, en un derby que siempre es especial, para los aficionados, para nosotros, para ellos también, y nada, jugarlo en relación a lo que nos ocupa, y desde el lugar que tenemos. A la verdad, hombre, lógicamente, yo creo que Simeone no va a entrar en polémicas, luego también será preguntado, y hay que centrarse en el juego, en ganar, en buscar los puntos débiles del rival, y también esto, como hemos dicho antes, va a ayudar bastante a que mañana sea una caldera el Metropolitano, y vivamos un día, yo creo que puede ser muy bonito. Sí, y luego es que llega en un momento, pues el Atlético de Madrid volvió a generar dudas contra el Everkusen, y a lo mejor decías un partido, encima el Madrid llega muy bien, pues igual hay pocas posibilidades, pero esto, siempre ante lo difícil, es cuando el Atlético de Madrid consigue salir a flote, y ojalá sea un día para que el Atlético de Madrid gane un derbi, que es algo importantísimo, y que desde que llegó Simeone hemos sabido, y hemos recuperado esa sensación, y sobre todo para meterte otra vez, al final lo que comentábamos antes, te pones a dos puntos del Madrid, a tres del FC Barcelona, y puede ser muy importante, ganas va a haber por parte de la gente, espero que los jugadores salgan a morir mañana al campo, y si sales con intensidad, ¿quién mejor equipo? Sí, obviamente, pero ¿por qué no vas a poder ganar? Al igual que lo hiciste el año pasado, el último derbi se lo llevó el Atlético de Madrid, sí que es cierto que el Madrid jugó con suplentes, pero ahí va a estar, así que habrá que darlo todo, y si se da todo, y al final no se consigue ganar el partido, pues no hay nada que recriminar, el problema es cuando no se da la cara, y yo creo que mañana el Atlético de Madrid la va a dar. Gracias Massipica Uruguay por el follow. La derecha. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena Ser. El Real Madrid es un equipo muy físico, sobre todo en el centro del campo, con transiciones de jugadores muy potentes, eso en los últimos tiempos a vosotros os ha costado un poco, ¿cómo se puede contrarrestar ese juego? ¿Y qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para ganar mañana? Gracias. Bueno, en principio el rival tiene un equipo extraordinario, con futbolistas jóvenes que están haciendo el proceso de la transición para con los grandes que llevan años rindiendo a un extraordinario nivel, muy bueno, y por eso obviamente tienen la costumbre de estar cerca siempre de ganar, porque tienen un gran equipo. Y a partir de eso, nosotros tenemos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño y jugar el partido que nos interesa jugar. Pues buena pregunta, por fin, centrándose en el fútbol, en las virtudes del Real Madrid, en sus defectos, y lo que hemos comentado un poco antes, mezcla físico con buen juego de balón en el centro del campo, un Real Madrid muy versátil, que ha mejorado incluso su plantilla con respecto a la del año pasado, va a ser muy difícil ganar, pero oye, este es el Metropolitano, va a haber un gran ambiente, como hemos dicho, y el Atlético de Madrid puede con eso y con mucho más. Sí, a ver, el Madrid, yo creo que es un equipo muy completo, tiene buena defensa, el centro del campo funciona muy bien, porque físicamente el Madrid está genial, desde que llegó Pintus han recuperado esa capacidad, que igual a lo mejor el Atlético de Madrid sí que notamos que físicamente no está el equipo fino, y eso que Witzel comentaba, lo hablaremos en el próximo informativo, que hablaba de lo duro que fue esos meses, bueno, esas dos semanas, perdón, en Los Ángeles de San Rafael, que le sorprendió los métodos del profe, pero no sé, no veo al Atlético de Madrid muy bien físicamente, pero sí, el Madrid es un equipo complicadísimo, muy completo, y obviamente va a ser difícil, pero no sería la primera vez que lo conseguimos. Buenas, José Luis Guerrero, de Relevo, cumples 408 partidos, en el banquillo del Atlético de Madrid, superando a un mítico de la historia roja y blanca, Luis Aragonés, quería preguntarte por qué crees que has aguantado tantos partidos, y cuántos crees que vas a aguantar en este banquillo. Bueno, creo que el tiempo va relacionado a los resultados, el tiempo va relacionado a un gran trabajo de parte del club, en siempre darme la posibilidad de tener grandes futbolistas, y especialmente y únicamente por tener jugadores comprometidos, y hemos tenido en todo este tiempo jugadores muy comprometidos. Soy afortunado como entrenador de haber podido pasar tantos años con diferentes jugadores y en distintas transiciones, como he vivido de algunos que se fueron y otros que han llegado, para seguir manteniendo lo más complejo y difícil en fútbol, jugadores entregados a una causa, y bueno, soy afortunado como entrenador porque si no, no me podría haber estado tantos años, claro está. Bueno, si hemos hablado que con Coque, pues, si hemos hablado que con Coque, pues vamos a ver historia mañana, con Simón igual, y Simón se ha podido ir mucho, muchas veces, mucho antes, pero ha aguantado el Cholo, y también porque cree en este equipo, cree en el Atlético de Madrid, siempre lo ha dicho, me acuerdo las palabras en el Calderón, el último día, que mientras siga creyendo en este equipo, pues va a seguir en el Atlético de Madrid. Sí, ojalá sea mucho tiempo más el que esté vinculado al Atlético de Madrid, y al final son diez años en los cuales siempre ha cumplido el objetivo del Atlético de Madrid, ha hecho que el Atlético de Madrid vuelva a competir, y ojalá, pues mañana sea un día más en el que el Atlético de Madrid compita, haya ese compromiso del que habla, y salga todo para adelante. Hola, ¿qué tal, ministro? Buenos días. Quería preguntarte por la situación de los jugadores que están lesionados, imagino que no vas a poder recuperar alguno, pero sí quería preguntarte especialmente por Oblar, siempre has dicho que la decisión la tiene el de jugar o no, quería saber cómo le ves tú, y si tienes posibilidad de estar mañana en la portería. Gracias. Sí, va a estar mañana, sí. Bueno, Oblak confirmado para el partido de mañana, ya lo hemos hablado, ha entrenado hoy, así que el esloveno defenderá la meta del Atlético de Madrid, bueno, algo muy muy importante, porque, bueno, Ivor Gervic sí que se había defendido bien, yo creo, pero Oblak es Oblak, y tener a Oblak en el derbi te da muchas posibilidades también de poder ganar. Sí, porque Gervic es buen portero, pero no está al nivel de Jan Oblak, al final Oblak siempre va a jugar cuando esté bien, y creo que es una muy buena noticia. Hola, Diego, venir de un resultado malo como el de Champions, delante de un derbi en el que no hay que cometer errores, que hay que estar muy atento, por sacar algo bueno, viene bien que se venga de una derrota, porque obliga al equipo a estar más atento, a estar más intenso, a ser más el equipo que debe ser. A mí me habría gustado llegar con una victoria, claro está, y mirándolo del lado siempre positivo, nada, te despierta sin duda una tensión, porque el partido del otro día fue una tensión, y bueno, nos vamos a enfrentar a un gran equipo, que repito una vez más, tiene grandes futbolistas desde hace muchos años, casi como yo, que lo veo, Benzema, que Modric, que sigan creo que varios años, compitiendo tantos años en estos partidos, y después una generación joven, que está haciendo el Madrid, para esa transición que tienen que recorrer, con muy buenos futbolistas, y eso habla muy bien de ellos, y por eso evidentemente compiten como compiten. Bueno, un poco lo que hemos hablado antes, el Madrid es un club muy poderoso, se está viendo, el año pasado la verdad es que ganó esa Champions, de forma bastante inexplicable, la verdad, pero el Atleti también va a competir mañana, y bueno, Simeone seguirá en el Atlético de Madrid, a pesar de lo que muchos piensen, que si puede irse a mitad de temporada, eso es imposible, ya lo ha dicho también Gilmarín, en alguna entrevista esta semana, que mientras él esté en el Atlético de Madrid, Simeone va a seguir, mientras Simeone quiera, así que mañana otra vez vivirá otro derbi, un partido ante un Real Madrid, que no se le da del todo mal. No, no, no tiene mal balance, creo que son 10 victorias y 12 derrotas, ¿no? En los últimos. Sí, algo así. Que vamos, creo que es un balance, creo que lo hablamos un día en directo, y sí, Gilmarín lo comentó el otro día, que mientras esté él, él no quiere vivir la época post-Simeone, porque sabe lo que puede significar, el rumbo que puede tomar el Atlético de Madrid, y dice que mientras esté él, al menos va a intentar que siga, y esto de que Simeone se vaya a mitad de temporada, no lo creo, al final siempre es decisión suya, tiene contrato hasta 2024, algo que creo que va a cumplir, y si decide no cumplirlo, será final de temporada, no creo que el Atlético de Madrid tenga un cambio de entrenador a mitad de temporada, o ahora, y aparte porque creo que esto va a salir para adelante, sin lugar a dudas. Hola Diego, muy buenas, habrá bajano de las bajas, en el caso de Oblak, de los demás, de gente como Savic, Jiménez, Demar, gente fundamental también durante los últimos tiempos, que es verdad que se viene repitiendo, esas ausencias de manera reiterada, no sé si eso a ti te limita mucho a la hora de planificar, o poner en práctica lo que tú quieres, o cómo gestionas eso, que haya hombres importantes que cada cierto tiempo, en los últimos tiempos, han estado parados. Bueno, la verdad que la temporada pasada nos costó muchísimo, sobre todo, el tiempo que estuvo fuera Savic y Jiménez, que fue mucho, nos costó mucho, y nada, esperemos que esta temporada no pase, y obviamente, todos trabajan en consecuencia para que, para que, bueno, los tengamos el mayor tiempo posible, porque son futbolistas importantes para nosotros, y que al mismo tiempo nos dan otras alternativas para, para tener más herramientas de cara a, a los partidos que uno tiene que jugar. Bueno, dice Simeone que espera que esta temporada no pase, pero es que ya está pasando, Savic y Jiménez aún no han coincidido esta temporada, y la verdad es que, es algo que limita mucho las posibilidades del Atlético de Madrid, de Simeone a la hora de, alinear a los futbolistas, y bueno, al final no llegará ninguno de los dos al derbi mañana, eso es lo, lo que parece más seguro, y por eso tendrá, tendrá que jugar Felipe, Vizel, Reinildo, sobre todo en los centrales, es donde más sangrante es, el tema de las lesiones, porque, bueno, no se ha fichado, se ha hablado en las últimas horas de Soyuncu, lo comentaremos en el próximo informativo, pero bueno, yo creo que se debería haber fichado este verano. Sí, obviamente habría que haber fichado al menos un central, pero bueno, creo que cuando se recuperen Savic y Jiménez, lo único que una vez que se recuperen tendrán que tener algo de irregularidad, cosa que no consiguen encontrar ambos, porque si están bien te van a dar muchísimo, y si empiezan a jugar ellos va a haber una muy buena noticia, que es el paso de Axel Witz al centro del campo, y creo que un centro del campo con Witzel Witz de pivote, como volante, por izquierda, con Dogbia, por derecha, Coque, luego puedes alternar con Llorente, con Depol, si consigue estar bien, como el día del Celta, creo que puede ser muy importante, y cuando se recuperen Savic y Jiménez, creo que podemos ver al Atlético de Madrid, que más cerca va a estar esa plantilla de poder competir, porque ese centro del campo creo que nos puede dar muchas alegrías, y luego recuperas dos centrales que van a mejorar el nivel defensivo sin lugar a dudas. Hola, Mister, la Censalem de Binsport, Real Madrid está viniendo con unas segundas partes increíbles, muy fuertes, sobre todo cuando los contrarios se cansan, ¿cómo se puede preparar un partido de este calibre ante un equipo que es tan eficaz en segundas partes? Gracias. Bueno, no medimos esas situaciones, medimos el partido en el global, e intentando generar dentro del partido lo que nosotros iremos a buscar. Bueno, las segundas partes para el Madrid son muy importantes, porque a veces llega perdiendo al descanso, a los últimos, al minuto 60, 70, y por ese empuje que hemos hablado antes, termina llevándose los partidos o por lo menos empatando. Mañana va a ser algo así también, si el Atlético de Madrid se adelanta rápido o en la primera parte, va a haber que sufrir también eso que tiene el Real Madrid, que como he dicho antes es inexplicable muchas veces, y hay que aguantar contra eso, también a ver el árbitro cómo se porta, ya sabemos en los derbis siempre hay polémica, esperemos que no haya mucha para el análisis que haremos el domingo por la noche, así que también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, desde el año pasado, bueno, lo de la Champions fue creo que inexplicable, nadie ha encontrado una explicación lógica a lo que pudo pasar fue impresionante y este año, mismamente el día del Betis o más reciente contra Leipzig el otro día, Leipzig tuvo muchísimas ocasiones, pero en la segunda parte el Madrid consiguió matar el partido, incluso el día del Mallorca y el Madrid, ya te digo, no está jugando muy bien, le está costando sacar los partidos, sobre todo primeras partes hasta el minuto 60 que le cuesta, pero al final lo que es importante en el fútbol, que es ganarlo, lo está consiguiendo porque consigue sacar los partidos al final, así que ojalá el Atlético de Madrid aprovechase esa primera parte, pero tampoco estamos mucho para hablar nosotros de las primeras partes porque hay veces que hasta el minuto 60 no empezamos a jugar. Pedro. ¿Qué tal, míster? Buenos días, con Pedro Manzano de Más Atlético. Al margen de que usted, bueno, ha dicho que se tiene que centrar en lo suyo que es entrenar, ¿no le parece que se ha sacado toda esta falsa polémica con un jugador de Real Madrid como su inicio totalmente fuera de marco con incluso vídeos en los que se acusa de racismo y xenofobia? Especialmente, no sé qué opinión. Bueno, vivimos en una sociedad que estamos involucrados todos, ustedes, nosotros, la gente, somos personas y esta es la sociedad que tenemos, ¿no? Bueno, si menos no se quiere meter en esta polémica, bueno, nosotros nuestra opinión la hemos adelantado un poquito al principio, sobre todo de esta previa, para nosotros se han sacado totalmente de contexto las palabras de Koke porque nadie nombra, bueno, todo el mundo nombra lo de que habrá lío si celebra a Vinicius bailando, pero nadie nombra lo que dijo Koke segundos antes de soltar esa frase que viene precedida también por una pregunta de un periodista, él dice que a él le da igual cómo celebre cada uno los goles como quiera, que si quiere bailar Vinicius que adelante, que él no va a decir que no y luego ya le preguntan a Koke si cree que habrá lío y obviamente Koke dice que sí porque no hay que ser un lince para saber que en un campo de fútbol hay de todo y si Vinicius imaginaos se pone a bailar en un córner pues algún energúmeno puede hacer lo que sea, entonces puede haber lío perfectamente pero es que ya se han sacado totalmente esa frase de contexto que si Koke está lanzando a la afición del Atlético contra Vinicius, luego ha llegado el comentario de Pedro Bravo, creo que era en el chiringuito de hacer el mono lo del racismo ha hablado hasta pelea ha hablado jugadores brasileños el hashtag de BailaViniJunior se ha aliado todo muchísimo y esto pues ha tapado un poquito lo que es el derbi de mañana pero también como hemos dicho antes pues va a calderar bastante el ambiente con el metropolitano y por eso vamos a estar muy muy metidos en el partido A mí también sinceramente me da igual que baile o que celebre el gol como quiera a mí son celebraciones que sinceramente me dan un poco de vergüenza ajena pero en general a mí cuando Griezmann bailaba pues no sé son celebraciones igual soy muy clásico para eso que tampoco me gustan pero sin más no creo que la polémica pero a ver es una polémica que interesa sacar a la prensa interesa que bueno pues Koke quede mal que luego se criminalice porque es así como se ha hecho con la afición del Atlético de Madrid y luego también es gracioso que Neymar un jugador que bueno que él puede hacer esos regates muy vistosos luego hacen a él un regate y se enfada pues bueno pues ya vemos cómo funciona todo esto y creo que está muy sacado del contexto pero muchísimo luego también cómo es la información al final lo que hizo Movistar el otro día hay un vídeo del día de después contra el Mallorca en el cual Vinicius está todo el rato con los jugadores del Mallorca Ancelotti tiene que pedir que pare creo que Kroos también hace lo mismo y sorprendentemente ese vídeo lo han borrado y mientras están todo el mundo defendiendo a Vinicius no sé el Atlético de Madrid al menos podría haber emitido un comunicado defendiendo a su afición y defendiendo a su capitán algo que lo ha hecho bastante en falta al igual que el Madrid ha protegido a Vinicius pues que el Atlético de Madrid hubiese hecho algo hubiese hecho lo mismo con su capitán porque Koke no ha dicho nada fuera de contexto que igual no tendría que haber entrado a la polémica eso es otra cosa pero vamos la respuesta de Koke es muy normal y no incita absolutamente a nada y luego hay periodistas bueno que se han dedicado a insultar a Koke así que el respeto pues dicen que respetes pero ellos no lo hacen totalmente de acuerdo Hola sí Juan Carlos Llorente para Televisión Española el equipo llega no sé si con dudas pero sí con el mal resultado que se trajo de Alemania y en cambio el Madrid sí que es verdad que llega con ese pleno de victorias ¿esto os motiva más para hacer un buen partido mañana? Siempre pienso que en los partidos estos importantes así derbis es importante cómo llegar por lo que usted comenta de la confianza de la seguridad de alguna duda porque te toca perder pero del momento que empieza el partido es una historia absolutamente nueva para los que nos tocó jugar y para los que nos toca ser entrenadores entendemos que está todo muy bien hasta que el árbitro arranca el partido y ahí empieza una película absolutamente nueva que no sabemos cuál es el final y por eso es tan divertido este juego Pues totalmente de acuerdo al final los equipos cuando hay un partido importante da igual como lleguen si el Atleti llega mal se va a centrar totalmente en el partido y no va a ser la primera ni la última vez que vamos a ver a un buen Atlético de Madrid llegando mal a un derbi y que pueda hacer un buen partido lo mismo al revés un equipo puede llegar muy bien y pegarse un golpetazo contra su máximo rival en un derbi al final son 90 minutos los jugadores y el cuerpo técnico se olvidan de lo que ha venido antes se centran en esos 90 minutos y puede pasar de todo mañana Sí luego son partidos muy cargados de emociones y puedes que llegues peor pero al final te acabas llevando el partido y lo hemos visto muchas veces mismamente el año pasado contra el City pues no estabas en tu mejor momento pero al final estuviste a punto de eliminar al Manchester City lo hemos visto muchas veces con el Atlético de Madrid que igual no llegaba en su mejor momento a ese partido y al final acababa dando la cara así que son partidos como digo muy sentimentales con muchas emociones de por medio y al final es más valioso lo que te da el corazón y el coraje en estos partidos que a veces el fútbol Sí, hola Diego, ¿qué tal? José Ignacio Fernández de ABC llevas toda la temporada con Griezmann que no está pudiendo salir todos los minutos que quizá te gustaría en este caso concreto contra el Real Madrid es un equipo que no se le da mal ha marcado 6 goles contra el Madrid con la camiseta del Atleti no sé si llegando un rival como este en un partido grande te afecta más o te da más rabia al no poder contar con Griezmann desde el inicio todos los minutos Bueno, entendemos que Morata y Joao están muy bien y que Griezmann lo está haciendo muy bien en los 30 minutos que entra porque nos da un cambio de paso al equipo nos da jerarquía nos da juego nos da una mejor sociedad en ataque y en estos momentos estamos decidiendo de esta manera Pues hasta ahí esa rueda de prensa de Diego Pablo Simeone con la última pregunta de José Ignacio Fernández que vuelve a las ruedas de prensa del Atleti esta vez acreditado por ABC también nos alegramos por él y bueno preguntas sobre Griezmann Simeone tampoco se mete en esta otra polémica que hay sobre Griezmann del minuto 60-63 es meramente deportivo según Simeone Morata y Joao están bien como jugadores partiendo de inicio Griezmann está bien partiendo desde el minuto 60 cambian mucho los partidos nosotros ya hemos dado muchas veces nuestra opinión para nosotros Griezmann está a tal nivel que para nosotros podría ser titular perfectamente pero bueno está este caso de esta cláusula de esta opción de compra que veremos a ver cómo se resulta Sí otro condicionante más para este año como si los centrales no fuesen poco y ojalá recuperar a Griezmann que en estas semanas que hay de parón que lo consigan arreglar sí que es cierto que en los últimos 30 minutos se está entrando muy bien pero bueno yo creo que si Simeone pudiese contar con Griezmann jugaría muchísimo más y bueno esta ha sido un poco esta previa del Atlético de Madrid Real Madrid ambiente caldeado también un ambiente que gusta que en los últimos años siempre hay la rivalidad pero era cuando había también esos clásicos entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona que también molaba todo lo que había y luego ya veremos lo que pasa en el centro del campo y ojalá mañana seamos nosotros los que acabamos bailando en el Metropolitano y ya te digo creo que va a ser un día que vamos a disfrutar el ambiente previo va a ser increíble a partir de las 6 y media estará lleno el estadio por fuera y luego el Metropolitano tiene que ser una caldera y ver lo que vivimos contra el City esa sensación de que es un infierno el Metropolitano y llevará en volandas al equipo y que den la cara totalmente bueno como dice Diego hasta aquí esta previa se nos ha colado ruido durante el vídeo sobre todo la rueda de prensa esperemos que nos moleste mucho no sabemos exactamente por qué pero bueno ha habido algo de ruido así que perdonadnos esas molestias y bueno como digo hasta aquí esta previa mañana viviremos el partido en el Metropolitano habrá análisis después del encuentro cuando lleguemos a nuestras casas que bueno sobre las 12 12 y algo quizás ya esté todo preparado para iniciar así que nada Diego ha sido un placer igualmente Dani mañana como comenta Dani pues estaremos analizando este Atlético de Madrid Real Madrid y mañana nos vemos por aquí a eso de las 12 12 y pico en directo en tweets y luego lo subiremos al resto de plataformas pues nada para la gente de YouTube dejadnos en comentarios que os ha parecido esta previa que esperáis del partido de mañana ese Atlético de Madrid Real Madrid ese derbi dejamos nosotros nuestras redes sociales Twitter y Instagram y tweets donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias!